Hola amigos que tal espero que estén muy bien el día de hoy amigos estamos de regreso en FIFA Mobile Chino en el evento de los TOTI Seguimos con el evento de los TOTI y hoy vamos a ver si podemos sacar uno de los tantos TOTI que hay En episodios anteriores o en el video anterior salió este evento y ahí ya solo había un camino que fue el camino A Con el conforme van pasando los días por ejemplo aquí tenemos a Bruno Fernández, a Robertson, tenemos ahí a Mandanda, tenemos ahí a Haaland Tenemos ahí a varios jugadores y con el paso del tiempo se han comenzado a abrir nuevos caminos como ejemplo el camino B con Hintz Y puedes recoger a Cristiano Ronaldo, puedes recoger también a Kevin De Bruyne, puedes recoger también a Alisson Becker Y ayer apenas se abrió o antier el día sábado se abrió nada más y nada menos que el camino C Vemos que está Joao Félix, vemos que está Benzema, vemos que está Lionel Messi, vemos que está Sting, vemos que está Hugh Minson Vemos también a Angelinho, este es de defensas, vemos a Van Dijk, a Kovacic Pero el día de hoy amigos tengo 424 puntazos El día de hoy voy a ver que tanta suerte o que tan mala suerte tengo El evento queda muchísimo evento, quedan como un mes y medio de evento Así que no se preocupen que gastaré mis puntos pero los volveré a recuperar Entonces espero que si se pueda, queda bastante pero bastante evento Así que vamos con los TOTI que vamos a sacar Para comenzar primero tenemos que pasar por ciertos filtros Esto me cuesta 20 puntos y me dan 2 fichas Estas 2 fichas doradas tengo que completar 4 y me llevo un TOTI GRD110 Después ese TOTI me va a dar una pequeña ficha Y con 6 fichas de esas tenemos que completar un 115 o nos van a dar como recompensa Un 115 más un puntito de TOTI Ese puntito de TOTI lo podemos cambiar aquí en el demás 119 Y si ahorramos 3 puntos de TOTI nos podemos ir prácticamente por un GRL 120 Así que vamos a ver que tanta suerte o que tan mala suerte tengo Para abrir los primeros sobrecitos Tengo 424 puntos así que va a estar tremendamente Y tiene monedas y el punto Y así sucesivamente vamos a ir canjeando nuestros puntitos Para ver si nos sale algo en algún cualquier sobre En algún sobre que nos pueda dar alguna recompensa que lo dudo mucho ¡Uh! Este me dio 5 Dependiendo la forma mira nos puede tocar a partir de 5 fichitas O algún jugador así que vamos a seguirle dando a ver Joder me equivoqué y abrí uno de estos Me equivoqué que cojo soy Bueno teníamos 9 puntos de fichas estas Pero nos va a tocar un TOTI y espero que sea algo bueno Me equivoqué de botón Tenemos 29 puntos dorados 10 puntos de bronce Nuestro puntito de ficha de TOTI Y nada más y nada menos que Hinter 111 ni tan mal Pero ahora si seguimos con esta que me equivoqué Y bueno amigos terminamos con 31 fichitas doradas 4 puntitos de plata Y una de TOTI Este de TOTI lo abrí por error Si vieron lo abrí porque soy tonto Soy idiota Lo abrí sin querer y me salió un puntito y un Hinter Que a quien importa Hinter Pero es 111 así que me recomendaría venderlo Para juntar varios millones y traer un buen fichaje Pero bueno amigos creo que vamos ahora por los TOTI de 110 Esto si ya no va a haber cortes ¿Por qué? Porque simplemente va a tener un jugador Estoy viendo son 4 y 4 son 16 Tendría 4 fichitas Pues a ver que sale A ver si nos sale algo bueno No me voy a hacer aquí el matemático Porque no lo soy Pero tenemos varias oportunidades para sacar un buen jugador Ahí tenemos la fichita La ficha Y tenemos 114 Bien 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 Harry Kane Harry Kane Bien 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 Vamos vamos ahí vamos ahí vamos Vamos por la siguiente Tenemos ya dos puntitos Bien vamos vamos Ahí vamos por el siguiente sobrecito Que nada más y nada menos que contiene este jugador Refuerzos Joder que son refuerzos Un puntito y quiero ver quién es Kovacic me parece que es Kovacic Si 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 bien bien Nos están saliendo recompensas bastante buenas En este pack opening De los TOTI Para ver si completamos mejor nuestro equipazo Un Kovacic Un Harry Kane La verdad están tremendamente bien Vamos con el siguiente que la fichita Y tenemos otro Harry Kane Dios mío yo con los Harry Kane Que pesado es Harry Kane Tenemos cuatro fichitas Se puede venir un gran jugador De los TOTI Vamos a ver Quiero algo bueno Quiero algo bueno Ojito Bien Refuerzos Refuercitos El punto Y Adrián Silva Bien Andrés Silva Del Frankfurt Tenemos ahí Otra Tenemos tres oportunidades más Vamos a ver Si nos salió un buen jugador Ya sacamos dos Harry Kane Un Un Messi No estaría nada mal Un Messi Por favor que nos salga Un Messi Un Messi Y Uh Sabitzer Bien 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 Nos están saliendo Generales muy buenas Tenemos dos chances más Dos chances más Nos están saliendo GRLs buenos GRLs buenos Con muchas moneditas De por medio Para que lo podamos vender Cuando se desbloqueen Vamos a ver Tu ojo Algo doradito Bien Acervi me parece Es Acervi Es Acervi Bien 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 Todo es bien recibido Y vamos con el último Sobrecito El último Último Sobrecito Vamos a ver Que nos va a salir Si nos salió Por favor Un Messi Un Messi Que nos salga Un Messi Refuerzos Y Vamos a desplazar A Joselu Dios mío Joselu Bueno Ni tan mal Ese Joselu Todavía nos falta Una fichita Pero ahora si Vamos aquí A los chidos Tenemos un sobre De 115 Que nos va a dar Un puntito De estos Y vamos a abrir Uno de 119 Para ver Que suerte tenemos Vamos Ahora que está Huminson Y Messi Ojalá que tengamos Algo bueno De recompensas Algo tremendamente Bien Ojo Es animación Es animación Es animación Es animación No recordaba esto No recordaba esto Vamos a ver El camino Que tengo miedo Tengo miedo Joder Se petó esto Brasileño Dime que es Neymar Es Neymar Es Neymar Neymar Si Si Neymar Junior Vamos ahí 120 de media Neymar Junior Dios mío Ese Neymar No me esperaba Neymar Y Kovacic Dos jugadores Ah Dos jugadores 115 y 120 Y nos tocó Neymar Nos tocó Neymar Dios mío Dios mío Dios mío Y aquí nos puede salir Otro jugadorazo Tengo un punto ¿No? Dime que tengo un punto Aquí nos puede salir 119 119 Ay Dios mío No me esperaba ese No me esperaba ese No me esperaba para nada Ese Neymar Vamos a ver si nos sale ahora Messi Un puntito Vamos A ver Vamos a ver si es animación o no Oh Vamos Bien 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 Keylor Navas Keylor Navas Joder Plantilla del París Plantilla del París Con Neymar Y Keylor Navas Tremendo Tremendo Ese Neymar No me lo esperaba En serio En serio Yo pensé que me iba a tocar La mayor basura Pero vámonos Al equipo Y ya estamos aquí En el equipo Chicos Vamos a poner A los fichajes Que nos han salido Por ejemplo Decía Servi Nos han salido Bastante Pero bastantes Buenas recompensas Aquí está Sterling Al carré Dios mío Neymar Neymar Tenía un 110 Ahí Neymar De la Champions La verdad Me emocioné bastante Con ese Neymar Joder ¿A quién también sacamos? También sacamos a Aquí A nada más Y nada menos Que a Mateo Kovacic Kovacic Ahí Brutal Brutal La cartita Casi full toti Full toti Ahí Aquí tenemos Nada más Y nada menos Me parece que Sabitzer ¿O dónde estaba Sabitzer? Sabitzer que es Creo que MC MC Pero aquí lo ponemos Aquí es Sabitzer Aquí de MC O Si cuela Cuela Y aquí No Creo que nada más Era ese ¿No? Y también tenemos A nada más Y nada menos Que a Don Keylor Navas Mire cuánto le saca Cuánto le saca Nuestro buen amigo Ter Stegen Entonces Mi plantilla Queda en Más Más 123 De GRL Con 140 De Química Aquí Me falta que me Hice un buen Wambisaca Pero nada Mi plantilla Si está quedando Está tremenda Dios mío Dios mío Dios mío Estaría brutal Tal vez Ir por Ya un camino Por Cristiano Ronaldo O incluso Sacar otro Juntarme Otros puntos Y sacar otro Jugador Más 119 Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El video bastante Sorprendente Simplemente por ese Neymar Déjate un pedazo De like Por ese Maldito Neymar Es que Sigo Espantado Sigo espantado Por ese Neymar Pero nada amigos Mi nombre es RH Juegos Y nos vemos En el próximo video Adiós